Música Soy Pablo Chafrát, presidente de la Fundación Patagónica de Ciencias Naturales que administra y dirige el Museo Patagónico de Ciencias Naturales. Música El público en general puede encontrar una muestra permanente de geología y paleontología. Esa muestra está orientada a un guión didáctico para trabajar sobre todo con los distintos niveles educativos correspondiente con la currícula bajada por el Ministerio de Educación. Entonces la idea era de integrar los distintos ciclos en una muestra para que ellos vengan a trabajar con las distintas vitrinas y con las distintas temáticas. De cómo entendemos los fósiles que son todos los restos y vestigios de los seres vivos o de la actividad de los seres vivos, por ejemplo las huellas. De esta vitrina en adelante mostramos los distintos grupos de organismos que habitan actualmente o que habitaron en épocas pasadas. Los brachiópodos, los moluscos, las almejas y los caracoles, los cefalópodos, el mundo de los extintos amonites, los nautiloideos, los belemnites o los calamares que se conservan las plumas, los equinodermos, todo el mundo de los erizos, los artrópodos con los extintos trilobites, algunas piezas realmente muy lindas, un escorpión marino de 420 millones de años, de los primeros escorpiones marinos que existieron, que se llamaban eurípteros. La marca o la huella, la historia geológica de la Patagonia y de Sudamérica es muy rica porque muchas veces fue fluctuando, algunas veces estuvimos debajo del mar, otras veces de arriba, depende de cómo se iban moviendo los continentes o cómo se iban creando hundimientos del terreno, porque se movía también Antártida, porque entonces muchas veces estuvimos debajo del mar. Esto es una ingresión marina muy grande, muy importante, que hubo tal vez la más importante a registrar en Sudamérica y en el cuadro se puede observar cómo la lengua de mar afectó todo el centro del continente y la fauna que había era de mares cálidos y que estaban estos fósiles representados que tal vez el más llamativo sean los restos de los dientes de los tiburones gigantes que habitaban estas aguas hace 18 millones de años acá en Río Negro. No siempre el territorio estuvo debajo del mar, sino que durante mucho tiempo fue plataforma continental, también en los lugares lagunarios, en los cursos de agua se depositaban grandes cuencas sedimentarias que hoy nos permiten entender los fósiles y los animales que vivían también con los dinosaurios, como esta vitrina trata de mostrar eso, trata de mostrarlos a algunos. Otras evidencias de la vida y de la reproducción de estos animales, como por ejemplo los huevos fósiles, los coprolitos, que son excrementos de dinosaurios. El recorrido sigue acá en una pequeña exhibición con la reconstrucción de un Laplatasaurus. Esta es la reconstrucción en vida de cómo eran estos animales que estamos nosotros trabajando acá en los laboratorios y que son los resultados de los hallazgos de campañas realizadas en un pequeño yacimiento que se llama Valle de los Titanos. Es un lugar muy interesante porque están apareciendo adultos y juveniles de esta especie, en grandes cantidades. Entonces los estudios en detalle de esto van a permitir hablar de qué velocidad crecían, hacer los estudios de la ontogenia, el desarrollo desde que el ejemplar nace hasta que es adulto. El doctor Silvio Casadillo, que dirige la carrera de geología en la Universidad de Río Negro, trajo su colección, esfuerzo de 10 años consecutivos de campañas a Antártida y él enfocó sus líneas de trabajo con la evolución de los mares de ese momento y estudiando la fauna principalmente de Antártida y de la Patagonia. Acá son algunas de las piezas más hermosas que se encuentran dentro de la colección Casadillo. Ahora vamos a abrir las cajas de la colección de Juan Carlos Delgado. Estos son fósiles marinos principalmente de la Patagonia y sobre todo de Río Negro. Durante 40 años del trabajo Juan Carlos fue colectando y sistematizando siempre con la idea de hacer una institución educativa que lo logró. Juan Carlos fue el padre de la paleontología de acá. Toda la gente que de alguna manera hizo paleontología o se vinculó con la paleontología, pasó por su casa, su colección, él nunca la hizo para él. Él la hizo para esto, para que esté en un museo, para generar el Museo en Roca. Esta estendería es la parte de vertebrados. Son fósiles, no son de gran tamaño. Acá, por ejemplo, algo muy bonito lo que podemos ver acá es el cráneo de este cocodrilo que aún se encuentra, está en estudio este fósil. Así que podemos ver la parte de la mandíbula, los dientes. La verdad esto está muy... Y esto es similar a lo que está estudiando Tato ahora en la parte del laboratorio, lo que está limpiando. El laboratorio del Museo Patagónico de General Roca es el escenario oculto en donde el pasado vuelve a la vida. Aquí especialistas en el tratamiento de restos fósiles extraen de la piedra las pruebas de la evolución de la vida en la tierra. Mi nombre es Matías Sánchez, yo soy el jefe de laboratorios. Nosotros acá estamos situados en el laboratorio de paleontología y geología del Museo. Lo que vinimos a buscar es un bochón. Nosotros llamamos bochón estos bloques de yeso que contienen los huesos. Los huesos y además una capa de sedimento. Del campo nunca traemos los huesos limpios por una cuestión de seguridad, para proteger los huesos. Lo que hacemos es extraer una capa grande de sedimento con los huesos adentro. Esto lo envolvemos en yeso y gasa para poder transportarlo. Eso es el trabajo de campo. Acá en el laboratorio lo que vamos a hacer ahora es terminar de sacar el sedimento del hueso. Este es un bochón. Acá adentro lo que tenemos es un cocodrilo. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el bochón para empezar a trabajar. Acá el trabajo que realizo es la preparación de fósiles. Nosotros llamamos preparar los fósiles el hecho de dejarlos listos para que venga un paleontólogo y los estudie. El trabajo básicamente es sacar el sedimento que rodea el hueso para poder dejarlos limpios. Es un trabajo que por ahí es sencillo como se ve en algunas películas que es con un simple pincel. Hay otro que es un trabajo bastante complicado. Hay fósiles que estamos trabajando tres, cuatro meses. Y hay materiales que con un simple pincel uno lo podría disolver. Lo primero que hacemos es humedecer un poco el hueso para que empiece a frotar. Así es como son encontrados los fósiles en el campo. Lo único que nosotros encontramos son las puntitas. A veces tenemos suerte, está el animal abajo completo o es solo esto. Así que es un poco de suerte. Y este animal fue identificado como cocodrilo porque es un osteodermo. Son placas dérmicas que tenían los cocodrilos. Únicamente lo tienen los cocodrilos de esa forma. Es el único hueso que hasta ahora nos indica eso. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar el material. Vamos a empezar a sacar pedacitos de roca para ir achicando el bloque y acercándonos al fósil. Acá va apareciendo un hueso que creo que es un fémur. Todavía no es muy pronto para saberlo. Es un pedacito muy pequeño. Una vez que sacamos ese bloque de yeso, esa cubierta, esa tapa, comenzamos a remover de manera tranquila la arena, la roca, la arenisca que cubría esos huesos. Y bueno, poder publicar un trabajo científico en el cual ponemos toda esta información a disposición del resto de la comunidad paleontológica, tanto nacional, obviamente, como internacional. Y de esa manera que entre dentro del circuito de las descripciones de dinosaurios, dentro de ese acervo cultural de la humanidad, que es para poder comprender cómo fue la evolución de estos animales. Me apasiona siempre que hice de chiquito y mi profesor fue Juan Carlos Salgado, el fundador de toda esta idea. Ya de muy pequeño iba a su casa, solo tenía ocho años cuando iba a su casa, con pequeños hallazgos que hacía en la barra. Eso es el resultado, en realidad, de vivir en una zona inmensamente rica en fósiles, ¿no? Y en vez de los fines de semana ir a jugar a la pelota, iba a su casa a molestarlo, a decirle, ¿qué es esto? Y él era un docente fantástico, era un maestro increíble porque tenía esa capacidad de bajarse a los distintos niveles. Él tenía de cosas súper complejas hacerselas entender a un chico de ocho años. Entonces, ahí él empezó a dar mi bibliografía, a hacerme leer, a trabajar. Empezó con el tiempo, a medida que fui aprendiendo, empezó a enseñarme a ver caracteres, a sistematizar colecciones, a poder clasificarlas. Y con el tiempo fue dándome parte de su bibliografía, que realmente me sirvió muchísimo y me formó. Y después, con el tiempo, fue conectándome con otros profesionales, cuando él ya no tenía muchas ganas de seguir, porque quería descansar los fines de semana y no aguantarme a mí, que iba todos los días a verlo. Y realmente empezamos con la idea del museo y él fue contactándome con otros profesionales, con los que fui aprendiendo. La Patagonia contiene en su geografía los grandes secretos de la vida. Descubrir los tesoros del pasado fundidos en las rocas es la mención más importante del grupo de investigadores de la Fundación de Ciencias Naturales.